Muy bien, vamos a hacer un tercer ejemplo Tenemos Menos 3m cuadrada n cúbica al cuadrado En este tipo de ejemplos lo que tenemos que hacer es separar cada uno de los términos por ejemplo, aquí vamos a separar el menos 3 y lo vamos a elevar al cuadrado por lo que nos dice la ley número 2 de las leyes de los exponentes después vamos a separar m cuadrada y lo vamos a elevar también al cuadrado y finalmente vamos a separar n cúbica y también lo vamos a elevar al cuadrado ¿Sí? Muy bien El primer término menos 3 al cuadrado nos da 9 positivo En el segundo es m cuadrada elevado al cuadrado que esto es igual a m cuadrada por 2 y n cúbica elevado al cuadrado sería n al cubo multiplicado por 2 El resultado final de esto sería 9 m cuarta n sexta Muchas gracias